A ver, hacer humor con la política en principio me parece redundante, porque la política española es de chiste. Esto me pasó de verdad, quiero explicarlo para demostrar mi teoría de que la política española es de chiste. Hace años vino mi hija Itana del colegio y le dice, papá, ¿quién es el presidente de España? Y le dije, Rajoy, y me dijo, no, en serio, papá. Esto me pasó, la niña, la niña que tendría ocho años se creía que Rajoy era un humorista. Me dice, pero papá, si haces queches en el hormiguero. Digo, no, hija, no, eso es un imitador. Y me dice, ¿cómo diferencio al presidente del imitador? Digo, pues yo qué sé, contrátalos a los dos y al que al cobrar te pida factura es el imitador. En el programa de hoy charlaremos con Dani Mateo sobre ese deporte de riesgo que es hacer humor con la política. La bandera sirve muchas veces para tapar delitos. Cuanto más gordo es el delito, más grande es la bandera. También conoceremos a un joven salido del 15M que ha entrado en la política con muchas ganas de revolucionarla. Eduardo Rubiño, de Más Madrid. Yo creo que se pueden hacer las cosas diferentes. Se puede no robar, eso es muy importante, y se puede además aplicar políticas distintas. Aprenderemos cómo se fabrica un líder político con la asesora de comunicación Verónica Fumanal. Es cierto que no se dice toda la verdad, porque la mayoría de las cuestiones es muy poco recomendable decir toda la verdad. Venga, hablemos de Vox. Mucha gente, te viene orgullosa, no sé si se ha pasado, pero hay mucha gente que dice orgullosa. Yo soy de Vox, y yo siempre les digo, muy bien, el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo. Venga, vamos a hablar de ello. Vox capta adeptos a través de las fake news, ¿vale? Lo sabemos, sí, ¿no? Lo tenemos claro todos, menos los que van a Vox, que se lo creen. Pero la que más usa Vox es la de que los inmigrantes reciben más ayudas que los españoles. ¡Eso es mentira, cojones! ¡Lo sabéis todos! Ya os digo yo que un mena no recibe más dinero del Estado que Froilán. ¡Ya os lo digo yo! ¡Ya os lo digo yo! Y lo de que Pablo Iglesias nada más abandonar la política, sé cortarse el pelo, ¿eso cómo es? A ver, ¿esto qué pasa con esto? ¿Eso qué pasa? ¿Era un disfraz? Venga, ¿habéis reflexionado sobre este tema? Yo tengo el pelo largo y sé el coñazo que es, el calor que da, mirad qué sudada me tengo por tener el puto pelo largo. Yo sé las ganas que te dan de cortarte esta puta mierda, pero le decían, no te lo cortes, que es tu imagen. Estoy seguro que a Ayuso le apetece decir una frase coherente y le dicen, no, que jodes tu imagen, Isabel. Para este programa estuve hablando con Eduardo Rubiño, de Más Madrid. A ver cómo os lo describo, a Eduardo Rubiño de Más Madrid. Es como el hermano pequeño de Rejón. ¡Es más pequeño que Rejón! No os lo juro, tú te apuntas a cualquier partido y te dan el carnet del partido, te apuntas a Más Madrid y te dan el del Club Disney. Quiero decir, esa gente, no, 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 necesitan un adulto para que les compren las bebidas. Claro que yo pensé, si estos son los adultos del partido, las juventudes de Más Madrid son un charco de lefa. Y voy a decirlo yo, aunque lo pensamos todos, lo digo yo, yo me la juego por todos, ¿vale? No está bien que pueda votar todo el mundo, ya está. A la gente que ya demuestra en la vida que no sabe tomar elecciones, que no vote en las elecciones. Mi mujer me eligió a mí, que no vote. A ver cómo os explico cómo funciona la bolsa. Es como cuando tu padre jugaba al mus, que si ganaba, tú te quedabas igual. Pero si perdía, la hostia te la llevabas tú. Han surgido partidos que buscan dinamitar la situación política. Los nombres molan todo. Hay uno que se llama Más, muerte al sistema. Luego está el Partido Republicano Solidario Andaluz. Risa, así se llama, Risa. Pero el que me encanta es el Partido Humanista, el PH. ¡Cómo mola! Molaría que no fuera ni de izquierdas ni de derechas, que fuera el PH neutro. Mira, es... Pero... Pero mi favorito es Tercera Edad en Acción, porque les he conocido. Son Tercera Edad, Tercera Edad. ¿Sabes? La presidenta de las Juventudes es Manuela Carmena. O sea, son mayores, mayores, tío. Y me molan todos los abuelos y las abuelas diciéndoles a los políticos ¡No pisoteís al pueblo! ¿Por qué? Porque está fregao. La de las Juventudes es Manuela Carmena. Así se ha tratado. ¡Por qué sí! Gracias por ver el video.